Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital Continuamos con la cobertura informativa de este jueves 21 de mayo En este momento nos encontramos en el Jardín San José Ubicado entre la calle 5 de mayo y la calle Centenario Aquí aún construyó también un conocido restaurante de la zona centro de la capital de Colima Venimos aquí porque recibimos el reporte del intento del asesinato de una persona del sexo masculino Que se encontraba justo en el jardín transitando este Jardín San José Cuando otra persona arribó al lugar y en repetidas ocasiones disparó contra él Según el reporte preliminar Nos está compartiendo que esta persona fue gravemente herida Y ya fue trasladada para su atención médica Por elementos de la Cruz Roja Mexicana En este momento ya elementos de la Fiscalía General del Estado de Colima Se encuentran en la zona realizando las investigaciones correspondientes Les repito, para las personas que se acaban de unir a esta transmisión Nos encontramos en el Jardín San José Entre la calle Centenario y 5 de mayo En la zona centro de la capital de Colima El agredido es una persona del sexo masculino De aproximadamente 65 años de edad El cual circulaba aquí en este jardín Cuando recibió varios impactos de arma de fuego Según un testigo nos está comentando Que escuchó alrededor de 5 detonaciones Sin embargo, no tenemos confirmado este dato Hasta recibir el reporte de las autoridades correspondientes Es una persona del sexo masculino La que resultó lesionada con disparos de arma de fuego De aproximadamente 65 años de edad Esta persona del sexo masculino Y ya fue trasladada para su atención médica Por elementos de la Cruz Roja Mexicana Como podemos ver aquí en las imágenes Continúan elementos de la Fiscalía General del Estado de Colima Realizando las investigaciones correspondientes Está justo aquí a un costado del restaurante El Charco de Liguera Es donde quedó esta escena del crimen Este jardín se encuentra muy cerca De lo que es la Avenida Pino Suárez Y también del Mercado Pancho Villa Para que usted se ubique Nos encontramos en la zona centro de la capital de Colima Bueno, amigos de Archivo Digital Es el reporte preliminar Que nosotros les tenemos completamente en directo Desde el lugar de los hechos Toda la información En unos instantes más A través de nuestras redes sociales De Archivo Digital Colima Así como de nuestro portal principal Avecolima.mx Continuamos con la cobertura informativa Archivo Digital